Faster Hola, soy entero Entero, perfecta Tengo dos botones Y las piernas bien abiertas Entero, entero Entero, perfecta soy Vosotras sois entero Entero, perfectas Podéis llevarme al huerto Y follarme a lo bestia Entero, entero Entero, perfecta soy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!